El tema migratorio fue uno de los principales puntos que el presidente de la Asamblea del Estado de California y su delegación tocaron hoy en la reunión con el vicepresidente de la República en la Casa de Gobierno. Para ver cómo las personas que están bajo DACA y TPS puedan recibir algún apoyo allá y nosotros regresar a nuestro país para tratar estos temas con nuestros legisladores. Dijeron que, al menos de su parte, hay voluntad para abogar por los salvadoreños que residen en su estado. Aún contra las disposiciones antimigratorias del presidente Donald Trump. Quería asegurarles que en California estamos muy conscientes de los miles de salvadoreños y familias salvadoreñas que viven allá que van a trabajar muy fuerte en dirección contraria a la que está llevando el gobierno federal de los Estados Unidos para trabajar para estas familias y todos los californianos para el bien de su progreso. En California residen alrededor de 55 mil salvadoreños y la tercera parte de con nacionales beneficiados por el TPS. Eso representa un gran desafío para nuestro país salvadoreño, para el estado salvadoreño y para nuestro gobierno nacional. Y por eso es tan importante lo que ahora estamos haciendo. Primero, reafirmando nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con todos aquellos que de una u otra manera han venido estimulando, contribuyendo y ayudando para que este esfuerzo de nuestros hermanos siga adelante dentro del estado de California. Las actividades de los asambleístas en nuestro país también incluyen una agenda de exploración territorial que desarrollarán desde hoy hasta el próximo viernes junto a funcionarios del gobierno. Para escuchar sobre infraestructura, la educación, la salud, los derechos de la mujer y especialmente cómo podemos aprender de lo que se ha hecho en El Salvador y lo que estamos haciendo en el estado de California para poder salir adelante. Al finalizar el encuentro, el gobierno recibió una declaratoria que reafirma que la ciudad de Los Ángeles registra la concentración más grande de salvadoreños en los Estados Unidos y que estos constituyen la segunda comunidad latina más grande de California. Para El Noticiero, Adriana González.